Mi vida como se me muere la piel cuando te recuerdo Por la garganta me sube un río de sangre fresco De la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo Tengo clavos en las manos y corquillos en los dedos Y en la cien una corona echaré al viejo en negro Mira como se me pone la piel cada vez que me acuerdo Que soy un hombre casado y sin embargo te quiero Entra en tu casa en mi casa Hay un muro de cien y aquí ya se ve en tu piedra De calia, de aire y de viento De madres almas oscuras y de vidrios el aceto Un muro para que nunca lo puedas andar en el pueblo Que está rodando la llave que guarda nuestro secreto Y yo sé bien que me quieres y tú sabes que te quiero Y lo sabemos los dos y nadie puede saberlo Salvo de mi casa el campo Solo con mi pensamiento por acariciar sola la pena de aquel pañuelo Que se te cayó un domingo cuando venías del pueblo Que no te he dicho nunca mi vida que yo lo tengo Y miro el truco entre tus manos lo mismo que un limón nuevo Y miro que si iniciales irás repito en silencio Para que en el campo sepa lo que yo te estoy queriendo Ayer en la Plaza Nueva Y ya no vuelvas a serlo De mi besado a mi niño A mi niño el más pequeño Y como lo besaría A mi hija de los rebelios Que fue la primera vez que a mi me diste tus besos Llegué poniendo a mi casa Hacia mi niño en el suelo Y sin que nadie me viera como un ladrón en el sello En su cara de anapola Morrió mi boca a tu beso No hay que alegría y que pena Quererte como te quiero Vida pase lo que pase Aunque se hunda el firmamento Aunque tu nombre y el mío Los pisos de por el suelo Aunque la tierra se abra más aún cuando lo sepa el pueblo Deberá estar bandera de amor A los cuatro vientos Y sigue queriéndome así Tormento de mi tormento Ay que alegría y que pena Quererte como te quiero